Se entiende el parrontero, así es que este café es un homenaje y retiro. ¿Dónde están los habladores de basura? Habladores de cubiertos, que tuvieron que bajarían al parrandero del primer lugar. Una bailes a hablar con la boca lo que provoca. Y otra a tumbar al parrandero, que está y sigue siendo el frío. Otro de los que trajo Álvaro y Humberto Castillo para el parrandero, el popular gallinero, ya lo saben, el gallinero. ¡El gallinero! ¡El gallinero! ¡El gallinero! ¡El tabarranda! ¡El tabarranda! ¡El gallinero! ¡El gallinero! ¡El tabarranda! ¡El tabarranda! ¡El tabarranda! Lo que vas a llevar es el rejo. ¡El gallinero! ¡El tabarranda! ¡El gallinero! ¡El tabarranda! ¡El gallinero! 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 ¡El gallinero ¡Ay, los habladores de madura! ¡Habladores de espiertos! ¡El gücarcinero! ¡El gallinero! ¡El gallinero! ¡Esta barranca! El cañinado El cañinado El cañinado El cañinado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!